Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio. Chao. Gracias a ti. con casa, con un 3.5% o con un préstamo privado con un 30%. Ya es capaz de comprar. Acuérdense que hay que mostrar los ingresos. Mira, mucha gente fabrica, pero no, lo va a comprar con mi abuelito, no, después digo la plata, no, aunque el banco siempre me presta. O sea, antes de... yo busco una finca y el ministro me muestra cómo la va a comprar. O yo le consigo el préstamo, pero eso, mostrar finca, sin mostrar dinero, eso es el peor error de la vida. Yo me pasé casi siete años mostándole finca a todo el mundo y otros vendían y yo he mostrado. De manera que si usted quiere finca, tiene que mostrar el dinero, tiene que mostrar la plata, tiene que mostrar el préstamo. Gracias por ver el video. 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 en este momento, se cuesta 180, 190 mil dólares, tres cuantos, dos baños, dos garajes, y usted la consigue ya hecha en 140, 150, porque en este momento es mejor comprar que fabricar, porque casi queda el mismo hombre, se gana 40, 50 mil dólares y se entregan ya, se entregan la casa ya. Nosotros les llevamos a comprar la casa, les llevamos a pasar, les llevamos a mostrar las escuelas, les hacemos un tour por la zona para que conozcan las escuelas, los colegios, los centros comerciales, las vías, las vías de autobús, los supermercados, los hospitales, el aeropuerto, cualquier servicio que usted necesite, la luz, el agua, el teléfono, internet, cable, directivir, gimnasio, todo lo que usted necesite. Gracias. Gracias. En este momento estamos a vientos de 60 kilómetros por hora. Gracias. 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 Gracias.